5 menos 9 menos 13 más 6 y 5 menos 9 menos 13 más 6 de la primera parte lo va haciendo operación en operación 5 menos 9 es menos 4 menos 4 menos 13 es menos 17 y menos 17 más 6 es menos 11 ¿ok? y de la otra manera es la siguiente ordenas primero y pones los positivos es decir, 5 más 6 y luego pones los negativos haces 5 más 6, 11 menos 9 menos 13, menos 22 y 11 menos 22, menos 11 da lo mismo ¿ok? pero si no lo tengo en el libro ¿no?